Música Bueno parceros, el día de hoy es desde el canal de Moto Latino para exponer una moto que llega nueva al mercado, parcero Estamos hablando de la Victory Hunter 150, que opinas de esta moto Brian? Parcero una belleza, desde que yo la vi que vinimos a hacer el video de la espectacular Victory Bomber Recomendado para que vayan y se vean el video al canal del parcero Este ya hicimos el video en el parcero de Fabián Duque, ya lo hicimos en el canal de él Pero pues vi este y dijimos vamos a hacer el video de esta de una, de chico que parcero De una papaja, empezando por el apartado estético, mira estos colores, ya vamos a seguir a fondo parcero Les dejamos unas tomitas épicas y las vamos a exponer a fondo como es tradicional Sigan viendo el videito Música 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 Bueno parceros antes de empezar este espectacular video quiero que parceros nos ayuden muchísimo Suscribiéndose al canal de mi parcero Moto Latino desde donde están viendo el video Suscribiéndose a mi canal de Fabián Duque, parceros estamos haciendo videos hace más o menos 6, 7 meses Y vemos que los canales han gustado porque de pronto los suscriptores no se han, no han subido Entonces despido el favor que hagan eso, suscríbanse, denle like a los videitos porque estamos trayendo un contenido de locura Y no lo pueden seguir perdiendo Claro que si hombre parcero entonces arranquemos con toda, con esta espectacular Victory Hunter Hunter Victor y Hunter 150 Parcero es una moto FI ¿no? Es una moto FI Parece una moto como... Eléctrica parcero te lo voy a decir así, parece eléctrica ¿no? No, para una moto como espacial, no se como decirlo, como de otro mundo papá La verdad es una moto que llegó gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo Parcero, vos le podes prender la iluminación a esta bebé Pana porque la verdad me gusta bastante Ufff, jajaja Pana es una locura de iluminación Pana, tiene una muy buena tecnología esta motocicleta Y bueno empecemos de una vez, Pana, arranquemos de una vez De una vez ya acabamos de ver la iluminación, acabamos de ver el tema de los direccionales Continuemos parcero como ya es tradicional con la suspensión Podemos ver la suspensión con un recorrido ¿Cuánto tendrá esa suspensión de...? Por ahí, por ahí 10, 10 centímetros de recorrido, parcero ¿Para qué más papá? ¿Para qué más una moto que no la vamos a exigir de pronto en terreno destapado? Entonces, tiene una suspensión muy buena, es telescópica hidráulica ¿Para qué más? ¿Para qué más, parcero? ¿Qué contamos en el freno delantero? Tenemos un disco de 190 milímetros Buenísimo, parcero Apenas para detener esta ruedita, ¿cierto? ¿Esta rueda es de qué diámetro? Parece una 12, ¿cierto? Ring 12, sí, Brian Ring 12, sabemos que 120, 60, ring 13, parcero Ring 13, ahí podemos ver que ojo, una espada de aleación Exactamente Me gusta mucho, parcero, también el tema de la iluminación Porque mira que la iluminación viene con... Viene pues con el tema de la lupa Algo muy bacano pues que tiene esto Y pues que también tiene el bombillo convencional en bombillería LED Entonces complementa las dos, tanto en profundidad Ante profundidad, claro Yo te entiendo, Brian, como en amplitud Como en amplitud Claro que sí Entonces, pues continuando aquí con el freno trasero Un disco de 215 milímetros Parcero, ya tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera Que hay una con un freno de disco Muy, muy importante Víctor, y siempre pensando en la seguridad de los usuarios, ¿cierto? Dimensión de la llanta trasera, Brian, 130, 60, ring 13 Parcero, ¿pa qué más? ¿Pa qué más? ¿Pa qué más? Para algo que también me gusta mucho y quiero destacar Es el exhausto, parcero Miralo Muy bonito, ¿no? De pronto los ingenieros tuvieron como esa... Esa afinidad al momento de hacer este exhausto La verdad llama bastante la atención, Brian Pero la verdad han cuidado mucho los detalles estéticos en esta motocicleta Y pues han traído esta Está espectacular, Victory Para algo muy importante de las scooters es la bodega Podemos mirar la bodega a ver qué espacio tiene Grandísima, ¿no? Parcero, bastante generoso el espacio Es espectacular Victory ¿Qué capacidad de combustible tiene, parcero? Capacidad de combustible 1.5 galones 1.5 Muy, muy buena la capacidad Para algo que me gusta mucho Que es destacar de todas las motocicletas de Auteco Son las texturas de los asientos O sea, le meten diseño a los asientos realmente, Fabiano ¿Vos qué opinás? Claro que sí, ¿no? Y que cada cosita está marcada con Victory Lo que acabas de decir De pronto es así como un corrugado Para uno estar deslizándose Porque me ha pasado en algunas motos Uno termina por acá sentado en la puntica, Brian Claro que sí, parcero Entonces, pues la verdad es algo muy, muy chévere Parcero, algo también pues para tener en cuenta Si esa motocicleta en la parte de acá ¿Tendrá algún tipo de tema de 12 voltios? Sí, ya lo vea Cargadorcito De 12 voltios, Brian Parcero, y me imagino que en ese huequita Ahí podrás meter el celular o qué? Sí, aquí está el espacito para el celular ¿Te calza el tuyo? ¿Lo vamos a ver la freudita o qué? Mieres Con este Que no vaya a ir por allá No, allá va a ir, ahí queda Parcero, apenas, ¿sí o qué? Apenas, muy chévere Víctor, y se está innovando con eso, ¿no? Todas las motos que hemos expuesto de Víctor Y tienen el cargador de 12 voltios Algo muy importante que es de verdad Muy, muy necesario Claro que sí Parcero, pasemos también al tema del tablero ¿Qué tenemos en el tablero? Mira el inicio que da Monocromático Monocromático Es un tablero muy, muy completo ¿Qué nos marca? Las revoluciones La velocidad a la que vamos La hora, algo muy importante El odómetro Y la capacidad de combustible Le miremos de nuevo el inicio que da Y mira Direccionales Luz alta Muy chévere, parcero Tiene como una doble pantallita, ¿no? Sí Muy bacano Veo que tiene hasta luces estacionarias Esto es un plus, pues, digamos Que pocas motocicletas de scooter La hemos visto Parcero, y ya que pasamos a las estacionarias Miremos a ver qué tenemos en los mandos Los mandos Podemos ver acá Luz alta, luz baja Luz de paso Direccionales El clapton Corta, perdón Estacionarias El corta corriente Y el encendido eléctrico Muy, muy bueno, parcero Algo que me gusta Es que ya viene con el sistema de inyección electrónica Y ese vehículo Aproximadamente ¿Cuánto nos puede estar dando por galón? Porgar, esto es una moto muy económica, Brian Esto es una moto muy económica Aproximadamente son 150 ¿Sí? ¿Para qué más, parcero? Porque es full inyección, ¿no? Claro Es full inyección Y no hemos hablado de lo más importante, parcero La motorización, parcero Son exactamente 149 centímetros cúbicos Potencia máxima 10.7 caballos a 7.500 revoluciones Y un torque máximo de 10.7 Nm A 7.000 revoluciones por minuto Parcero Muy, muy chévere, pana Algo que también me gusta mucho Es que ya viene con la normativa de Euro 3 Y recomendándole siempre a los parceros Que se les diga perder el manual Aquí está el código QR Para que lo puedas descargar al celular Claro que sí Parcero, algo que estoy viendo También es que viene con encendido eléctrico Pero también viene con encendido a cram Muy completa Parcero, otro tema importantísimo Las cuatro válvulas que traen su motor Lo acabas de decir Es una moto que la verdad Llega con muchísima, muchísima tecnología Cuatro tiempos en monocilíndrico Lo acabas de decir Son cuatro válvulas Parcero, ¿qué peso tiene? Peso tiene, Brian Apenas 115 kilogramos ¿115 y en potencia? 115 y en potencia 10.7 Debe andar duro ¿Te puede montar a ver cómo queda? Debe andar duro, Brian Hablame, ¿cómo la es? Ay, chévere, oídez De pronto para una población Una población objetivo Es una gran opción Como primer moto ¿Por qué? Es una moto fácil de manejar Que es muy liviana Y de pronto no se siente así tan grande Como lo es de pronto La NMAS PCX Es muy grande Es de menos dimensiones Pero con una potencia Muy, muy buena Una locura El peso, falla en el peso El peso es muy liviana Es muy liviana Muy liviana Y adicional la tecnología que trae Si se va a inyección electrónica Pocas motocicletas Para qué vas, papá Todo esto Y tiene una gama muy amplia de colores La podemos ver Verde con negro Que es la que estamos exponiendo Rojo con negro Gris con negro Y totalmente negra, papá Por 10 millones 990 mil pesos Un precio demasiado asequible, parcero Para ser un precio de lanzamiento Me parece un precio justo Para todo lo que trae Esa espectacular máquina Algo también, parcero Que se nos ha quedado De pronto faltando Han sido esto Que son como las pesas Que traen la dirección Para de pronto reducir Esas vibraciones Que se iban a presentar En esta motocicleta Claro que si lo acabas de decir Los balancines Los balancines aquí en la dirección Para ese tema Para reducir vibraciones ¿Será que ya está todo dicho, Brian? Parcero, algo que estoy viendo Es que trae la doble línea de freno Y por ende De ser que esa motocicleta Tiene sistema de freno CBS A pesar de no tener ABS Ya tiene CBS Tiene CBS Importantísimo dato Para que lo tengan en cuenta Porque Man, o sea Ya una motocicleta de esas Con CBS Buenísimo Que se tenga Claro que de pronto De pronto las personas Que no saben cuál es esta tecnología La tecnología es Cuando apretas El freno trasero También La fuerza Se va al freno delantero Aproximadamente A la parte trasera Frenas 70 Y adelante 30 Claro que si Hombre, parcero Mira que es pequeña Yo pensé que era 125, 110 Es una pequeña De gran corazón Claro que si no Eso va a andar durísimo Ryan Esta moto Era una completa locura Parcero Yo creo que ya lo hemos dicho Todo de esta motocicleta Ya está todo hecho Si quieren venir a verla Parcero Acerquen al concesionario Auteco En la ciudad de Palmira El principal del centro Aquí la tienen Disponible para venta Entrega inmediata Sin antes decirles Que se suscriban al canal Papá Suscríbanse al canal De mi parcero Motolatino Suscríbanse a mi canal De Fabián Duque Cualquier video Que quieran que hagamos Y no lo tengamos en el video Déjenlo en la caja de comentarios Déjenlo en la caja de comentarios Papá Y No sé no más muchachos Hombre Yo creo que ya Lo hemos dicho todo Suscripción Like Y Bendiciones parceros Vale